Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 24 de Enero, recordaremos a San Francisco de Sales Nació en el Castillo de Sales, en Saboyat, el 21 de Agosto de 1567 Fue bautizado al día siguiente en la iglesia de Torenz, con el nombre de Francisco Buenaventura De niño Francisco fue muy delicado de salud, ya que nació prematuro Pero gracias al cuidado que recibía, se pudo recuperar y fortalecerse con los años La madre de Francisco fue Francisca de Boisit, una mujer sumamente amable y profundamente piadosa San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en el año 1661 Y el mismo Papa lo canonizó en el año 1665 El Papa Pío IX, considerando que los tres libros famosos del santo eran Las controversias contra los protestantes, la introducción a la vida devota o filotea Y el tratado del amor de Dios o teótimo, tanto como la colección de sus sermones Los hizo divulgar y profesar en la iglesia, como verdaderos tesoros de sabiduría Declaró a San Francisco de Sales doctor de la iglesia, siendo llamado el doctor de la amabilidad El tratado del Señor Gracias por ver el video.